Los secretos de Angélica Rivera, la ex primera dama de México aún sigue llamando mucho la atención y esta vez fue su maquillista de confianza, Alfonso Weitzman, quien hizo fuertes revelaciones sobre la vida privada y laboral de la actriz. De acuerdo con Soy Carmín, cabe mencionar que el nombrado maquillista acompañó a la ex primera dama a varios de sus viajes oficiales y hasta incluso, compartió imágenes confidenciales de estos recorridos por el mundo a bordo del avión presidencial, ¿cuáles fueron las revelaciones de Alfonso Weitzman sobre Angélica Rivera? Al preguntarle sobre el impacto que tuvieron las múltiples críticas en la ex primera dama dijo, Durante una entrevista para, suelta la sopa, el maquillista mencionó que Angélica Rivera quizás no regrese a la pantalla chica, yo creo que cuando termina este ciclo, o lo que sea, hay cambios, yo creo que el tiempo lo dirá y asimilará que es lo que quiere en el futuro, Alfonso Weitzman también confesó que espera seguir trabajando con Rivera tras haber dejado los pinos. Al maquillista se le cuestionó si la gaviota, está separada de Enrique Peña Nieto, él dijo que no sabe nada del matrimonio de la actriz. Y es que desde que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre si realmente regresará a la pantalla chica o tendrá proyectos en puerta. Hace poco Angélica Rivera fue captada luciendo diferente y no tiene una gota de maquillaje y trato de ocultarse usando una gorra.nl ¡Suscríbete al canal!